Mi nombre es Melisa Vargas y fui reina de Señorita Event 2013. Mi experiencia durante el certamen fue muy bonita, estuvo llena de aprendizaje y la verdad estoy muy satisfecha con el papel que desempeñé en ese certamen. La experiencia más bonita que yo me llevo de este certamen fue la convivencia con mis compañeras, la experiencia que obtuve y todo el aprendizaje en general. Yo soy una persona muy perseverante y optimista ante la vida. Me gusta divertirme y ser muy activa también. Cuando gané el certamen Señorita Event me sentí muy contenta. Al principio no lo podía creer, pero vaya que fue una gran experiencia que me llevaré conmigo para toda la vida. Me ha ayudado a ser una mujer más segura de mí misma, a querer alcanzar más metas e ir tras lo que era bendecido. Yo le recomendaría el certamen de Señorita Event a todas las chicas que estén interesadas en participar. Definitivamente es una experiencia increíble. El consejo que yo les daría a las próximas participantes del certamen sería que se diviertan durante todo el proceso, que confíen en sí mismas y que den lo mejor que tengan. Gracias por ver el video.